Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Rafael Vela Martínez, investigador de la Universidad Veracruzana. El día de hoy iniciamos nuestra colaboración aquí en Acrópolis, que es un medio de comunicación dependiente de la Universidad de Jalapa. A partir de estos momentos participaremos en este espacio dando nuestro punto de vista como editorialista. Y el tema de hoy es la economía veracruzana y en particular lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Y es que vista desde una perspectiva sectorial, la economía veracruzana enfrenta una situación sumamente lamentable y muy difícil de poder superarla. Tan solo en el sector agrícola existe una crisis permanente desde hace más de 10 años y esta tiende cada vez a agudizarse. En el sector industrial se registra una parálisis. No se han incrementado las unidades de producción ni tampoco la población económicamente activa que se incorpora a este sector. En el sector terciario vivimos una terciarización de la economía en lo que son las metrópolis veracruzanas, las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz. Pero esto no es tan bueno porque desgraciadamente son población que está dedicada más al comercio y a los servicios, pero de tipo informal, ocasionado por esa fuerte migración de gente desplazada del sector agropecuario hacia las zonas urbanas. De tal manera que la situación vista desde una perspectiva sectorial es verdaderamente lamentable. Desde una perspectiva regional es mucho más grave la situación porque encontramos ínsulas de grandes espacios geográficos que registran pobreza y pobreza extrema. Situaciones donde la gente no tiene ni siquiera para comer, para alimentarse, todos los días se queda con hambre, no obstante que pueda invertir todo el ingreso que percibe como salarios. Pero en particular, ahorita lo que me interesa es llamar la atención sobre el sector agropecuario porque advierto que tanto a nivel federal como a nivel estatal existe voluntad para poder empujar el desarrollo de este sector. Sin embargo, aprecio que las cosas no se están llevando a cabo del todo bien. Y es que solo se está viendo un lado y es el lado de la oferta, lo que se tiene que producir. ¿Cómo reactivar la economía desde las unidades de la producción? Y se está pensando en hacer una diversificación en cultivos. Sin embargo, la pregunta es, ¿lo que se va a producir se va a consumir? No lo sabemos. Por eso es que se requieren realizar estudios desde el lado de la demanda para saber qué productos son los que realmente son demandados y no ocasionar que la situación llegue a una crisis mayor. ¿Por qué? Porque muchos productores van a solicitar créditos y van a empezar a producir sin una buena orientación y al tratar de realizar sus productos en el ámbito comercial, pues simplemente no se van a vender y entonces la medicina puede ocasionar una mayor situación de pobreza y de crisis en el sector agropecuario. Ciertamente es muy importante reactivar el sector agropecuario, pero tenemos que definir estrategias por regiones. No puede ser visto el estado de Veracruz como un pueblo. El estado de Veracruz tiene un mayor territorio incluso que muchos países a nivel mundial. Fácilmente más de 10 países. Y en consecuencia tiene que ser gobernado y tiene que ser visto como si fuera un país. De esta forma lo que tenemos que pensar es en realizar diagnósticos regionales para impulsar el campo a partir de sus ventajas comparativas, de sus virtudes y por otra parte de la demanda que se pueda estar registrando en las zonas metropolitanas que son los puntos donde se concentra una gran cantidad de riqueza. A saber, más de 6.600 millones de pesos cada 15 días nada más para gasto corriente. De esta forma, entonces no solo es tener ganas de producir, no solo es venir y motivar a los productores para que se organicen y se pongan a producir. Tenemos que saber qué vamos a producir. Tiene que haber un esquema de financiamiento adecuado. Tiene que haber también un sistema de distribución. Tiene que existir un sistema de información integral en todo el estado de Veracruz. Y tiene que existir, por contraparte también, un gran esfuerzo y participación de las autoridades municipales. Que desde la perspectiva de lo que son los programas federales, se está excluyendo al municipio. Eso es un grave error. Ojalá, y aquí en el estado de Veracruz, se enmiende esa plana, se corrija y se incorporen a todos los actores institucionales para lograr el desarrollo del campo. Si esto es así, si se hacen estudios desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda para saber qué es lo que se consume y cuánto se consume y dónde se consume, y se involucra al municipio, seguramente tendremos muy buenos resultados. Si no, lamentablemente, la situación en el campo veracruzano seguirá en crisis, seguirá en picada y cada vez habrá más pobres. Se pasará de 1.600.000 en extrema pobreza a más de 2 millones seguramente en los próximos dos años. Y habrá más de 5.200.000 habitantes que viven ahorita en pobreza en general en el estado de Veracruz, seguramente a casi 7 millones. Ojalá y el gobierno tenga bien reflexionar e incorporar a los expertos en el diseño de estas estrategias. Muy buenas noches.